Música Día 17 del juicio y penas de los pecadores. Mira el fin en todas las cosas y de qué suerte estarás delante de aquel juez justísimo al cual no hay cosa encubierta, ni se amansa con dávidas, ni admite excusas, sino que juzgará justísimamente. Oh, ignorante y miserable pecador, ¿qué responderás a Dios que sabe todas tus maldades? ¿Tú que temes a veces el rostro de un hombre airado? ¿Por qué no te previenes para el día del juicio, cuando no habrá quien defienda ni ruegue por otro, sino que cada uno tendrá bastante que hacer por sí? Decía a los discípulos, había un hombre rico que tenía un mayordomo, el cual fue acusado de disiparle la hacienda. Le amole y le dijo, ¿qué es lo que oigo de ti? Da cuenta de tu administración, porque ya no podrás seguir de mayordomo. Y se dijo para sí el mayordomo, ¿qué haré? Pues mi amo me quita la mayordomía, cavar no puedo, mendigar me da vergüenza. Ya sé lo que he de hacer para que cuando me destituya de la mayordomía, me reciban en sus casas. Llamando a cada uno de los deudores de su amo, dijo al primero, ¿Cuánto debes a mi amo? Él le dijo, 100 vatos de aceite. Y le dijo, toma tu caución, siéntate al instante y escribe 50. Luego dijo a otro, ¿y tú? ¿Cuánto debes? Él le dijo, 100 coros de trigo. Díjole, toma tu caución y escribe 80. El amo alabó al mayordomo infiel por haber obrado sagazmente, pues los hijos de este siglo son más avisados entre sus congéneres que los hijos de la luz. Lucas 16, versículo del 1 al 8. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Creador, nuestras almas visita, y tu gracia infinita infunde el corazón. Tú eres el abogado, don de Dios viva fuente, fuego y amor ardiente, y espiritual unción. Fuente de siete dones, mano de Dios abierta, del Padre rica oferta, hálito inspirador. Infúndenos tu lumbre y con tu viva llama, el corazón inflama, dale fuerza y vigor. Aleja al enemigo, danos paz y victoria, guíanos a la gloria, divino defensor. Tenos conocerte, Espíritu Divino, vivir en ti, Dios trino, y disfrutar de tu amor. Amén. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. Un saludo para todos en el Señor. Bienvenidos a la preparación para la consagración total a Jesús por María. Les habla Wilson Tamayo, misionero del movimiento Lazo de Amor Mariano, y hoy vamos para nuestra lección número 17. Escucha bien, sin oración no hay salvación. Sin oración no hay salvación. Vamos a hablar hoy de la oración. Porque venimos caminando ya en este proceso, ya vamos más de la mitad del proceso de preparación para la consagración, y nos hemos dado cuenta que definitivamente esto es un camino que requiere ayuda. Y esta ayuda la debemos suplicar al cielo. Solos no somos capaces. Entonces vamos a hacer un rápido recorrido de aquello que es la oración y de cómo aprender a orar nosotros también. Porque muchas veces me he encontrado a lo largo de estos años personas que me dicen, yo quisiera orar, pero no sé cómo orar. Pues muy bien, aquí te vamos a explicar cómo hacer oración. Lo primero que queremos decir de entrada es que esta frase sin oración no hay salvación viene de una frase de San Alfonso María de Ligorio, que decía Estamos hablando entonces de algo que es esencial para la salvación. Hay cosas en la vida espiritual, digamos, que no son esenciales para la salvación. Yo puedo admirar a un santo o admirar a otro santo, o conocer a uno y desconocer a otro. Esto, digamos, no es esencial para la salvación. Digamos que si alguien no es devoto de San Francisco de Asís, pues está perdiendo una riqueza enorme en un santo maravilloso, pero no es esencial para salvarse el ser devoto de Francisco de Asís. Porque entonces los que nacieron antes de Francisco no se hubieran salvado, porque no podían ser devotos de alguien que no había nacido. Sin embargo, acá no estamos hablando de algo que puede escogerse o no dentro de la fe. Acá estamos hablando de algo que toca el corazón mismo de la fe, la oración. Y por eso nosotros tenemos como un llamado universal a la oración. El Catecismo de la Iglesia Católica, en los numerales 2567 y 2569, nos habla de esto. Dice, Dios vivo y verdadero llama incansablemente a cada persona al encuentro misterioso de la oración. O sea, tú tienes una vocación. Un vocación es un llamado. La primera vocación que todos tenemos es una vocación a la vida, ¿no? Tenemos la vocación a existir. Pero de ahí tenemos una vocación a la santidad. Todos hemos sido llamados a ser santos. ¿Y cómo se logra ese llamado a la santidad? A través del llamado a la oración. ¿Y por qué eso es importante saberlo? Porque en el fondo, la oración es el secreto de la santidad. Uno creería que la santidad tiene como secreto el esfuerzo personal. Pero cuando uno intenta muchas veces hacer el bien, cuando uno intenta ser muy fiel, por sus propias fuerzas se da cuenta que uno es incapaz. Entonces se da cuenta que la clave es la oración. Donde yo elevo mi alma a Dios y le digo, Señor, yo sé que Tú me estás pidiendo esto, pero yo solo no puedo esto. Ayúdame Tú. Otra vez vamos con la oración de San Agustín. Señor, dame lo que me pides y pídeme lo que quieras. En pocas palabras, la persona que no llega a la santidad no es porque le faltó carácter, sino porque le faltó oración. No es porque le faltó virtud, sino porque le faltó oración. El que no ha vencido X vicio no fue muy fuerte, sino porque le faltó oración. Porque el carácter, la virtud, la fuerza se reciben precisamente de la oración. Y sigue el catecismo diciendo, Dios llama siempre a los hombres a orar. Entonces esto es un llamado que todos tenemos, el llamado de la oración. Y no podemos prescindir de él. Lo que pasa es que muchas veces no sabemos ni qué es la oración, ni cómo se ora, ni cómo vencer las distracciones en la oración. Vamos a verlo aquí rápidamente. ¿Qué es la oración? Miren cómo lo definía Santa Teresita del Niño Jesús. Para mí, la oración es un impulso del corazón. Una sencilla mirada lanzada hacia el cielo. Un grito de reconocimiento y de amor, tanto desde dentro de la prueba como en la alegría. Santa Teresita nos dice, la oración es amor. La oración es estar enamorado y hablar con esa persona a la que amamos. Cuando uno está enamorado del corazón enamorado, surge ese impulso de comunicarse con el ser amado. Luego decía Santa Teresa de Ávila, es tratar de amistad estando muchas veces tratando a solas con quien sabemos nos ama. Entonces no solo es amor, sino que también es amistad, es diálogo. Qué rico estar con la persona que amo. Qué rico estar con mis amigos. Pues Dios es la persona que amo y que me ama. Y Dios es mi amigo con quien puedo conversar. Qué bonito esto de la oración. Significa que no tienes que ser un teólogo para orar. Cualquier persona puede orar. Basta que eleves tu corazón a Dios. Basta que sepas que Él está ahí escuchándote. Basta que sepas que está a la distancia de tus palabras. Él no está lejos. Tú elevas tu corazón y Él te escucha. Santo Tomás de aquí no nos dicen. La oración es la elevación de la mente a Dios para alabarle y pedirle cosas convenientes a la eterna salvación. Vamos a entender rápidamente esto. Primero, la elevación de la mente a Dios. Significa que la oración necesita utilizar la mente. Uno para orar necesita concentración. ¿Cómo quieres que Dios te escuche si a veces ni tú mismo te escuchas? La oración necesita un ejercicio de la mente. Es decir, yo necesito aplicar mi entendimiento para dirigirme a Dios. Y dice, para alabarle. No, en primer lugar, para pedirle. Porque si uno se da cuenta, la inmensa mayoría de oraciones que hace, uno las hace para pedir, pedir y pedir. No, no. Primero es alabar a Dios. Alabar es reconocer la grandeza de Dios. Alabar es haberme enamorado de Él y empezar a admirar toda la belleza que tiene. Cuando uno alaba a una persona, uno lo que hace es reconocer, exaltar una cualidad que tiene. Pues Dios las tiene todas. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es alabar a Dios. Para eso están los salmos. Bellísimas oraciones de alabanza. Y después dice, y para pedirle cosas convenientes a la eterna salvación. Obviamente, también pedimos en la oración. Digo, no está mal pedir. Pero lo que pedimos siempre está sometido a que esto sea para mi salvación. Señor, yo te suplico que me gane la lotería. Y si esto te condena, si el tener tanto dinero te pierde, entonces no te la va a dar el Señor. Wilson, ¿podrías yo orar para que el Señor me dé la lotería? Sí, siempre y cuando tú digas, si esto es tu voluntad, si esto es lo que tú quieres para mi salvación eterna. Señor, este trabajo me lo tienes que dar. Yo no sé si ese trabajo me va a convenir a la salvación eterna o no. Yo voy a hacer mi esfuerzo humano. Y si tú, después de todo mi esfuerzo, me lo quieres dar, Señor, y sirve para mi salvación eterna, bienvenido. Y si no, chao. No, no me interesa, porque me interesa es todo lo que me sirva para salvarme. Porque finalmente lo que no me sirva para salvarme, por bueno que sea, va a durar muy poco tiempo, 30, 40, 80 años. Yo quiero algo que me dure eternamente, eternamente. Entonces, todo lo que pedimos, desde que no sea pecado, uno no puede pedir algo pecaminoso. Es decir, un hombre casado no puede decir, Señor, yo te suplico que me des otra esposa. No, pues hombre, es que no, ya estás casado, no te va a dar otra esposa. Tengo una de 40, dame dos de 20. No, pues hombre, por Dios, ¿cómo se le ocurre? Me decía un señor una vez en broma esto. Dios no te va a dar algo que vaya contra su mandamiento, contra su ley. Pero hay cosas que no sabemos si nos convienen o no. Le pedimos a Dios, y si Él ve que nos sirve, bienvenido. Ahora bien, Wilson, es que Dios no me responde a la oración. Yo he pedido y Dios no me responde. Escúchame esto. Dios siempre responde a la oración. Siempre. Lo que pasa es que no siempre responde lo que quisiéramos oír. Cuando uno ora, Dios puede responder una de estas tres cosas. Puede decirte, sí, te lo doy. Y si nos ponemos a ver, ¿cuántas cosas nos ha dado Dios de lo que le hemos pedido? Puede decirte, sí, pero todavía no. Necesitas crecer un poco más. Necesitas paciencia. ¿Y cuántas veces nosotros miramos en retrospectiva, miramos en el retrovisor de nuestra vida y nos damos cuenta? Oiga, todas las cosas que yo le pedí al Señor, y después, años después o meses después, me las dio y nunca las agradecí. Entonces, te puede decir sí, te puede decir sí, todavía no. O te puede decir, no, eso no te lo voy a dar. ¿Por qué? Porque tengo algo mejor para ti. Cuando Dios no nos da algo que le estamos pidiendo, es porque tiene algo mejor para nosotros. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. La importancia de la oración no la manifiesta el mismo Jesús. El mismo Jesús oraba. Él siendo Dios, él podía decir, yo no necesito orar. Pero él siendo Dios oraba, incluso como hombre oraba. El Catecismo en el numeral 2599 nos dice, Imagínense ustedes cómo sería el clima de la Sagrada Familia. Jesús, Dios mismo, que enseñaba a orar a San José y a la Virgen. Pero San José y la Virgen, que también en cuanto hombre enseñaban a orar al Hijo. La Virgen Santísima que vivía en clima de oración. San Lucas nos dice dos veces que ella meditaba las cosas que sucedían y las reflexionaba en su corazón. Las llevaba siempre a la oración. Esa bellísima oración de la Virgen María, el magnífica, que está en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 1, para el versículo 46 y siguientes. Entonces, qué bonito esto de la oración de la Virgen María. Qué lindo saber cómo oraba la Virgen. Ahí está, proclama mi alma a la grandeza del Señor. Siempre una elevación a la gloria de Dios. Se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador. La oración siempre es gozo, regocijo, viene a aliviar el corazón, viene a llenar de espíritu el alma. Por eso es importante que nosotros tengamos siempre una permanente disposición para orar. Ahora bien, Jesús oró en todos los momentos de su ministerio, en todos los momentos de su vida. Por ejemplo, antes de que el Padre dé testimonio de Él en su bautismo, Jesús se fue a orar, Lucas 3.21. Antes de la transfiguración, Jesús se fue a orar, Lucas 9.28. Antes del cumplimiento de su pasión, Jesús se fue a orar, Lucas 22.41. Antes de elegir a los apóstoles, Jesús se fue a orar, Lucas 6.12. Todas estas citas bíblicas, otra vez, las vamos a dejar ahí en la descripción. Antes de que Pedro confiese que Jesús es el Cristo, Jesús se fue a orar, Lucas 9.18. Para que la fe de Pedro, el príncipe de los apóstoles, no desfallezca en medio de la tentación, Jesús oró, he orado por ti, Pedro, para que tu fe no desfallezca, Lucas 22.32. Entonces, señores, estamos hablando de que si el mismo Jesús oró, si la misma Virgen Santísima oró, ¿quiénes somos tú y yo para no orar? Repetimos la cita de este gran santo, San Alfonso María de Ligorio, pero ahora completa. El que ora ciertamente se salva, el que no ora ciertamente se condena. Si dejamos a un lado a los niños, todos los demás bienaventurados se salvaron porque oraron, y los condenados se condenaron porque no oraron. Y ninguna otra cosa les producirá en el infierno más espantosa desesperación que pensar que les hubiera sido cosa muy fácil el salvarse, pues lo hubieran conseguido pidiendo a Dios sus gracias y que ya serán eternamente desgraciados porque pasó el tiempo de la oración. Pasó el tiempo de la oración. Hermanos, este es el tiempo de la oración. Estamos hoy en el tiempo de la oración. Cuando nos moramos se acabó el tiempo de la oración. Pero ahora este es el momento que tenemos todos para orar y no podemos desperdiciar este momento. Al contrario, tenemos que aprovecharlo al máximo, al máximo. Bien, la oración trae unos frutos al alma. Yo te quiero convencer de la oración porque yo mismo he experimentado esos frutos de la oración sin ser la persona más orante y me duele no orar más. Ahora que estamos viviendo un momento difícil en el mundo donde no podemos ir al Santísimo todo lo que quisiéramos, yo frecuentaba al Santísimo lo más que podía, pero qué dolor tenemos en nuestro corazón por no haber orado más. por no haber ido más a misa. Qué dolor tenemos en nuestro corazón por no haber conmulgado más. Llegan momentos en el mundo donde es imposible hacerlo. Qué dolor no haberlo hecho antes. Pues cuando el Señor nos conceda volverlo a hacer con la frecuencia que quisiéramos, no desperdicies una oportunidad para hacerlo. Frutos de la oración. Primer fruto. Nos saca del pecado. Una persona que ora verdaderamente o sale del pecado o se sigue en el pecado, deja de orar. Pecado y oración son incompatibles. Segundo fruto. Nos acrecienta el amor. Y yo creo que hacia allá debe apuntar el amor. La oración es llevarme a enamorarme de Dios. La oración no es solamente un ejercicio de la mente, decíamos, pero también es un ejercicio del corazón. Es decir, yo oro o me concentro, utilizo mi razón, utilizo mi entendimiento, pero lo hago porque quiero que mi corazón se inflame de amor por Dios. La oración nos hace partícipes en la potencia del amor de Dios que salva a la multitud. Dice el Catecismo en el numeral 2572. Nos da a conocer la voluntad de Dios en nuestras vidas. Por eso en el Padre Nuestro decimos, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. ¿Cuántas veces emprendemos nosotros proyectos humanos? Y decimos, no va a salir todo muy bien. Y la pregunta es, ¿ya le preguntamos a Dios en la oración? ¿Ya le dijimos a Dios, oye, yo creo que este proyecto no va a salir bien, pero ¿a ti te gusta este proyecto? Señor, ¿tú quieres que yo desarrolle este proyecto? Le decimos a Dios, si Dios quiere, decimos que nuestros proyectos se van a cumplir, si Dios quiere. Utilizamos esta expresión frecuentemente. Hay que utilizarla, si Dios quiere. Y en otros países se dice, primero Dios. Es una manera de decir, primero lo que Dios quiera, primero la voluntad de Dios. Esto es importante. Antes de contar a los demás tus proyectos, cuéntaselos a Dios. Y dile, dale la autorización. Señor, si esto no es lo que tú quieres, desbarátalo. Cuando yo me iba a casar con mi esposa, mi esposa y yo le decíamos al Señor, Señor, si aún en el momento del consentimiento de la boda, nos quieres decir que no nos casemos, te lo aceptaremos. Dígnolo de alguna manera. No estábamos pidiéndole que se abriera el cielo y llegara una voz. Es que Dios se sabe comunicar. Él es la palabra de Dios y sabe comunicarse a través de los acontecimientos, a través de personas, a través de emociones interiores, a través de hechos. Dios se sabe comunicar. Entonces, que Él nos muestre siempre su voluntad y se descubre en oración. Cuando uno ora, entonces uno se acostumbra a escuchar la voz del pastor. Y cuando viene el lobo, uno sabe que esa voz no es la del pastor, sino la del lobo. Pero como yo no estoy habituado a escuchar la voz del pastor, entonces cuando viene el lobo, escucho la voz del lobo y creo que es la voz del pastor y me confundo. Por eso hay que escuchar permanentemente la voz del pastor. Orar y escuchar a Dios. Le oro cuando elevo mi corazón en plegaria y le escucho cuando leo la palabra. En la palabra, escucho la voz de Dios también. Atentos. Nos da fuerza para vencer la tentación. Velando en la oración es como no se cae en la tentación. Dice el Catecismo en el numeral 26.12. ¿Cómo vencer la tentación? ¿Con mis propias fuerzas? ¿Porque soy un machito? ¿Porque soy muy guapito? ¿Porque soy muy fuerte? No, señores. Entonces, orando, cayendo de rodillas, suplicándole a Dios ayuda para no caer. Acrecienta la confianza. Porque es que el que ora no desespera. El que ora no desespera. Porque estamos en Dios. Porque todo lo que pueda estar sucediendo desespera a todo el mundo, menos al alma de oración. Nos da fortaleza para afrontar las contradicciones de la vida. Escúcheme en esto. A veces uno es desesperado. A veces uno dice, quiero que alguien me escuche. Y Dios está diciéndote, aquí estoy. Hola, aquí estoy. Yo te puedo escuchar. No, no, tú no. Quiero que alguien me escuche. Yo te puedo escuchar y sanarte. Te puedo escuchar y hacer algo con lo que tienes. ¿Quieres que otra persona te escuche que solo te puede escuchar? ¿Pero no quieres que yo te escuche que puedo hacer algo? Miren qué insensatez el no orar. Y cuando uno tiene el diálogo con Dios, uno sabe que Dios puede orar. Y no solo lo sabe, sino que lo experimenta. Y cuando lo experimenta, uno dice, ¿por qué no oro más? Nos da alegría espiritual. Sí es cierto que hay depresiones que tienen origen médico. Eso nadie lo puede desconocer. Y tiene que tratarse una persona con depresión, con todos los recursos profesionales que tengamos. Pero también es cierto que hay tristezas que son producto de falta de Dios. Y entonces tenemos que orar. Y la depresión, sea por un motivo, digamos, biológico, un motivo médico, o sea por un motivo, una causa espiritual, es necesario orar. Siempre orar. Escúchame esta frase. Grábatela en tu corazón. Si todo está bien, ora. Si todo está mal, ora. Nunca dejes de orar. Nunca. Nunca dejes de orar. Finalmente, la oración nos sirve para conocernos a nosotros mismos. Digamos que en la oración nosotros hacemos un poco de introspección. Y es en la oración que nos damos cuenta los movimientos internos que tenemos. Que nos damos cuenta, en medio de la oración, de un examen de conciencia, en qué hemos fallado. Miren todos los beneficios que tiene la oración. Esto es una maravilla. Y es gratis. Una palabra que está en vía de extinción. Gratis. Orar es gratis. Orar es gratis. Puedes orar cuando quieras. Elevar tu corazón a Dios cuando quieras. No necesitas nada. Simplemente querer. Y Dios te escucha. Existen tres expresiones en la oración. Como tres modos de orar. La oración vocal. La meditación. Y la contemplación. ¿Qué sería la oración vocal? Es lo que el Señor nos dijo cuando le dijeron, maestro, enséñanos a orar. Y dijo, cuando oréis, decir, Padre nuestro que estás en el cielo. Son oraciones que expresamos con nuestros labios. Oraciones que normalmente alguien compuso. Y nosotros repetimos porque en esa oración encontramos que expresa muy bien el sentimiento que uno tiene. Hay gente que dice, a mí no me gusta rezar. No, yo compongo oraciones desde lo profundo de mi corazón. Hombre, por Dios, uno tiene que ser humilde en la vida. Hay oraciones que expresan mucho mejor los sentimientos que yo tengo que la manera como yo espontáneamente pudiera expresarlos. Así como hay canciones que expresan muy bien el sentimiento que yo tengo hacia una persona que amo. Y yo no encuentro que cada persona diga, yo le quiero cantar algo a la mujer que amo y me lo voy a inventar. Usted toma letra de alguien que compuso esas canciones porque se aplica perfectamente a su esposa, a su novia, en fin. Pero la oración es todavía más bello. Porque en la oración, cuando el Padre Nuestro nos lo enseñó el Señor, nos estaba diciendo cómo orar. Es la única oración que nosotros tenemos dictada directamente por Dios. Dictada directamente por Dios. Pero a mí no me gusta rezar. Es que la Biblia dice que no recen, que no repitamos. Por Dios, rezar significa recitar. Recitar. La oración de San Francisco de Dacis, por ejemplo. Señor, hazme un instrumento de tu paz que donde haya odio siembre yo amor, donde haya injuria siembre yo perdón, donde haya duda siembre yo fe. Miren qué oración tan profunda. O sea, yo recito esto que compuso otra persona. Incluso el que dice, a mí no me gusta rezar, reza los salmos. Porque los salmos los compuso el rey David y Salomón. No los compusiste tú y, sin embargo, repites oraciones que tú no hiciste. Y Jesús mismo repetía oraciones. Miren lo que dice Marcos 14, 39. Jesús está en el huerto de Getsemaní. Fue a regañar a los apóstoles. Sí, eran los primeros obispos. A los apóstoles les fue a decir, a ver, hágame en él el favor. Y se levantan. Y cuando regresó, dice, oró repitiendo las mismas palabras. Después, en el Apocalipsis, dice que los ángeles de Dios repiten sin descanso día y noche, santo, santo, santo. Apocalipsis 4, 8. Entonces, el Señor nos está mostrando que es posible repetir. Lo que pasa es que las repeticiones tienen que tener espíritu. Por eso el santo rosario es importante, mis queridos hermanos. El santo rosario es necesario. Son repeticiones, pero tienen un espíritu profundo. Una oración vocal, pero que acompaña una meditación. No es solamente repetir por repetir. Es que yo tengo que hacer conciencia de lo que estoy repitiendo. Entonces, vamos a hablar del segundo tipo de oración. La segunda expresión. La meditación. La meditación. Cuando hablamos de la meditación, entonces, ya es una elevación de la mente a Dios. Otra vez, elevamos nuestra mente y nuestro corazón a Dios. Pero en donde se hace una reflexión desde la fe. Una reflexión de la realidad desde la fe. Miren que lo bonito de la meditación ya no es solamente estoy orando y hablando con Dios. Sino que ya me empiezo a hacer preguntas de los acontecimientos. Preguntas de lo que la palabra me está diciendo. Preguntas de lo que estoy contemplando en el santo rosario. Entonces, siempre debe haber una materia para meditar. Mientras que la oración vocal puede ser simplemente una oración espontánea o repetir oraciones que alguien escribió, la meditación requiere una materia. Entonces, requiere un misterio que voy a meditar. El rosario es, por ejemplo, una larga meditación de cada uno de los misterios. Que se acompaña con una oración vocal que me marca el tiempo de la meditación. ¿Cuánto tiempo voy a meditar este misterio? Pues lo que dure en las diez Ave Marías. Entonces, voy pensando en las Ave Marías. ¿Voy pensando en lo que dice el Ave María? No, voy pensando en lo que dice el misterio. Y empiezo a preguntarme. ¿Este misterio qué me dice a mí? ¿Qué me está hablando hoy a mí? ¿Qué este comportamiento del ángel con la Virgen María? ¿Esta respuesta de la Virgen? ¿Hoy qué me está diciendo a mí? ¿Cómo puedo aplicarlo en mi vida? La meditación ya exige hacerme preguntas. Comparar mi vida con los misterios de la fe. Por eso, la palabra de Dios también se medita. La lección divina. Por eso, la vida de santos también se medita. Libros como La imitación de Cristo. Libros como El combate espiritual de Lorenzo Scupoli. Son libros para meditar. Un buen libro sirve para leer un pedacito. No es leer a la carrera y embutirme de todos los conocimientos que pueda. No. Es ir leyendo, ir masticando, ir haciéndome preguntas. No es lo mucho que leas, sino lo bien que leas. No es la cantidad de libros que tengas ya en tu biblioteca con un checklist que terminaste de leer, sino la cantidad de decisiones que te llevaron a tomar esos libros. Es la meditación. Tercero, la contemplación. La contemplación ya es una oración increíble. Es el más alto nivel de la oración, pero es la oración más sencilla. Porque es una oración simplemente de elevar el corazón. Para entender esto de la contemplación, yo creo que uno como papá logra entender qué es la contemplación. Cuando uno tiene a sus hijos y están dormidos de repente, entonces están bebitos los niños, recién naciditos. Ahora yo tengo a mi niña Manuelita recién nacidita. A veces uno se levanta en la madrugada y les ve ahí dormiditos. Y uno les ve los deditos, esos deditos que parecen una obra en miniatura, parecen un tallado en miniatura. Esas uñitas que uno se pregunta cómo puede caber una uñita en ese dedito. Cómo puede caber una uñita en el dedito pequeñito del pie. Es apenas una rayita. Uno contempla todo eso y cuando suspiran los bebés, uno puede pasar 5, 10, 15 minutos y en realidad uno como que no está pensando en nada. Simplemente los está viendo. Entonces no es propiamente ya un ejercicio de la razón. No es propiamente como un movimiento del entendimiento. No me estoy haciendo preguntas. Simplemente estoy contemplando. Me estoy alimentando. Es una comunicación de miradas. Es una comunicación de corazones. Es simplemente aquello que un campesino le dijo al santo cura de Ars. Pasaba el campesino en el santísimo. El santo cura de Ars le dice, ¿tú qué haces? Y le responde el campesino, pues yo lo miro y él me mira. Esto lo cita el catecismo de la iglesia católica. Yo lo miro y él me mira. Decía a su santo cura, un campesino de Ars, que oraba ante el sagrario. Esto es lindo. Porque la contemplación es la más alta de las oraciones y la más sencilla de las oraciones. Uy, ¿so yo qué voy a hacer ante el santísimo? Ve y contémplalo. Y si no tengo nada que decirle, ve y contémplalo. Pon tu mente en él. Pon tu corazón en él. Míralo. Y pasa una hora y como que no supe qué le dije, pero estuve ahí. Fui irradiado de su presencia. Así como la planta se pone simplemente a los rayos del sol para que esos rayos hagan que el proceso de fotosíntesis se produzca. Así tú te expones a Dios para que los rayos de su amor transformen tu alma a veces sin siquiera saber qué decirle. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. Hablemos de tres condiciones para una correcta oración. Primero debe ser una oración humilde. Nada de altanerías. Nada de venir a decirle, Señor, te exigo que. Yo te reclamo que. ¿Qué? Exigo el cumplimiento de esto. Exigo el cumplimiento de esta promesa. Nada que ver con eso. Humildes como el fariseo en el templo. Señor, soy pecador. No merezco que me perdones. Pero te suplico que me perdones. Ven. Es la oración que le dice al Señor. Hágase tu voluntad y no la mía. Hágase tu voluntad y no la mía. Humilde. Segundo, perseverante. Perseverante como el amigo inoportuno. ¿Se acuerdan? Que tocaba la puerta a su amigo y no le quería abrir porque necesitaba alimentar a otro amigo que había llegado. Y si no le quiso abrir por ser amigo, entonces lo molestó hasta que finalmente le abrió, ¿no? O como la viuda. Esta viuda al que el juez no le quería hacer justicia. Y el juez finalmente, viendo la insistencia, dice, pues prefiero hacerle justicia a esta viuda antes de que me golpee. ¿Por qué? Son ejemplos que pone el Señor, parábolas para decirnos orar insistentemente. Wilson y Dios no nos podría dar las cosas simplemente con pedirle una vez. Claro que no las podría dar. Lo que pasa es que de la perseverancia, además, se crece en virtud. Si Dios me da todo lo que le pido al instante, no crezco en virtud y oración. Pero si en cambio sé que persevero, crezco en humildad, crezco en paciencia, crezco en perseverancia, crezco en docilidad a la voluntad de Dios, crezco en esfuerzo. Uno lo entiende mucho cuando es papá. Si uno le da todo a los hijos de una, se van volviendo un poco maganzones, decimos nosotros. Se van volviendo un poco relajados. En cambio, claro, uno les va a dar, pero les va a dar progresivamente para que ellos vayan creciendo, se vayan esforzando, vayan cultivando la virtud, vayan cultivando el orden. Así mismo sucede con Dios. Entonces, humilde, perseverante y confiada. Todo cuanto pidáis en la oración, creed que ya lo habéis recibido. Dice Marcos 11, 24. El Señor en Marcos 11, 24. Confiada significa, Señor, yo confío en Ti. Yo esto te lo estoy pidiendo y yo sé que si es Tu voluntad, me lo darás. Lo sigo pidiendo insistentemente, pero yo sé que Tú me darás aquello que sea conveniente para mi alma. Atentos. Tener fe no es creer que sucederá aquello que yo quiero. No, no, no. Si Tú lo quieres, lo vas a hacer. Tener fe no es la certeza de que aquello que yo quiero sucederá si Dios quiere. Tener fe no es la certeza de que sucederá aquello que yo quiero. Es la certeza de que aquello que yo quiero sucederá si Dios quiere. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. Para hacer una buena oración necesitamos disposiciones. Pensemos primero en el tiempo. Necesitamos sacarle tiempo a la oración. No puede ser que, ay, por la mañana simplemente un Padre Nuestro, un Ave María en gloria, y ya no vuelvo a orar en la noche y me acuesto así como un animalito. No, no, no. Orar siempre por la mañana, antes de levantarse de la cama incluso. Orar antes de cada alimento. Orar antes de acostarme. Son instantes de oración. Pero a la vez debo sacar un espacio fuerte de oración en mi día. La lectura de la palabra. 15 minutos. El Santo Rosario. 20, 25 minutos. Debo sacar espacio de oración. Sacar un tiempo específico. Hay gente que les es más fácil orar por la mañana, otros en la noche. Pero debo sacar ese espacio. Segundo, un lugar. Tratar de buscar un lugar que me inspire. Para algunos será un oratorio que tengan. Maravilloso tener un oratorio con una bella imagen que inspire, un bello Cristo. Para otros será el jardín, la naturaleza. Cada cual encontrará sus lugares, pero que te inspire un momento de silencio. Postura. Debe tener una postura digna también. Aunque se puede orar en cualquier momento. Incluso acostado uno antes de dormir ora. Pero idealmente debe haber una postura al momento en que yo voy a comunicarme con Dios. Voy a sacar una cita con Él. Pongo mi silla ante el altarcito. Una postura que no sea ni tan incómoda que me haga dormir. Ni tan incómoda, perdón. Que me haga desesperar. Ni tan cómoda que me haga dormir. Una postura adecuada. ¿Cuánto tiempo debemos orar? Pues hombre, la verdad es que la cantidad de tiempo que debemos orar dependerá mucho de las circunstancias que tenemos. O sea, uno diría, idealmente, ora el mayor tiempo que puedas. Ora el mayor tiempo que puedas. Eso es lo que básicamente te pedimos. Porque es que la oración es indispensable para la salvación. Algunos consejos al momento de orar. Yo quiero que, si puedes, tomes nota de estos pasos. Eso es un método de oración. Existen diversos métodos de oración. Te vamos a proponer uno muy sencillo. Son unos pasos que vas a hacer y cada paso te demoras un tiempo específico y luego terminas uno y vas pasando a otro. Es un método muy sencillo. Empiezas con la invocación al Espíritu Santo, que puede ser unos dos minuticos invocando al Espíritu Santo, alguna oración, poniéndote en presencia de Dios. Después, otros dos minutos o tres minutos para agradecer. No empieces a pedir, no. Empieza a agradecer. Tu corazón comienza a pensar todo aquello que Dios te ha dado. Y agradezco por mi salud, agradezco por mi vida, por mi familia, agradezco por que no me has faltado con nada, agradezco por los bienes espirituales, materiales, físicos, morales, agradezco porque me salvaste de aquello, agradezco. Incluso agradezco por este acontecimiento trágico que me ha servido para unirme más a ti, agradezco. Invocación al Espíritu Santo, agradecimiento, unos dos, tres minuticos. Después, petición de perdón y reparación. Después de agradecer, yo no empiezo a pedir, ya dame esto. No, lo primero que pido es perdón. Porque me porté mal, porque fui grosero, porque perdí la paciencia, porque dije esta mentira. Perdón y reparo por esto. Y te puedes poner de rodillas un instante y reparo por esto, Señor. Después, alabanza y adoración. Y ahí elevas tu corazón, porque tú eres grande, Señor, porque tú, yo ofendiéndote, y tú tan maravilloso, y tú tan digno, y tú tan bello, y tan hermoso. Eres lo más precioso que me ha pasado, Señor. Eres lo más lindo que existe. Después, petición por los demás. Todavía no estamos pidiendo por nosotros, por todos los que nos han pedido oración, por la gente que está sufriendo, por las personas que pierden el empleo, por los que están muriendo, por los niños abortados, por las mujeres que abortan para que se convierta este, aquel. Oración por los demás. Después, petición por las necesidades propias. Miren, todo lo que hemos hecho antes de empezar a pedir por nosotros. Y lo primero que vamos a pedir es por nuestras necesidades espirituales. Todavía no vamos a pedir la plata para esto, pasar a la universidad, el trabajo. No, no. Primero, las virtudes que necesito. Dame mayor paciencia, Señor. Dame más humildad. Dame la gracia de orar sin distraerme. Concédenme, Señor, la gracia de ser más puro, más limpio de corazón. Ayúdame a salir de este vicio. Fortaléceme en esta virtud. ¿Ven? Y después, ahí sí, la necesidad de materiales que es lícito pedir, ¿no? Te pido por mi empleo, te pido por que me ayudes a pasar este examen, te pido por este proyecto que tenemos de cambiar de casa, ¿ok? Ayúdame con este negocio que estoy haciendo. Después, un momento de silencio para escuchar la voz de Dios. Puede ser la lectura de la palabra, puede ser un salmo. En ese momento uno toma un salmo. Hay muchos salmos. Pone en internet salmos para orar y te aparecen muchos salmos. Y lees un salmo donde tu alma se leve a Dios, donde encuentras una respuesta de Dios. O te quedas simplemente en silencio como un rato de contemplación. Y finalmente terminas con una consagración a la Virgen María. Una consagración a la Virgen María. Eso es lo que vamos a hacer. Esto es básicamente la práctica que vamos a tener en esta lección. Vamos a elevar nuestro corazón para aprender a hacer una oración. Wilson, y si yo me quedo de repente en el tema de pedir perdón y no pasé de ahí y ahí se me fue todo el tiempo. No pasa nada. No te pongas a apresurarte. El método es apenas una excusa. Pero allí donde tu alma se eleve, quédate ahí. Allí, donde estás primero, estás, digamos, con tus propias alas y tu propio esfuerzo haciendo el método. Pero hay un momento donde puedes quedar, digamos, suspendido en el aire. Quédate ahí, en esa parte de la oración donde te quedaste. Aunque no logres hacer nada más, el método es una excusa. Lo importante es que eleves tu alma a Dios. Para concluir, hablemos de unas dificultades de la oración. El catecismo nos dice que la oración es un combate en el numeral 27-25. Los grandes orantes de la Antigua Alianza antes de Cristo, así como la Madre de Dios y todos los santos con Él, nos enseñan que la oración es un combate. ¿Contra quién? Contra nosotros mismos y contra las astucias del tentador que hace todo lo posible por separar al hombre de la oración, de la unión con su Dios. El combate espiritual de la vida nueva del cristiano es inseparable del combate de la oración. ¿Contra qué tenemos que combatir? Contra las distracciones. Por eso hay que tratar de buscar un buen ambiente. Deja el celular. Cuando estés orando, apaga el celular o déjalo lejos. Un momento con tu Dios. Trata de sacar un espacio para que el ambiente por lo menos esté en silencio. El ruido interior necesita del silencio exterior, así como el ruido interior se alimenta del ruido exterior. Necesitamos callar todo. Un momento de silencio para concentrarnos. También pasa que existen sequedades y arideces espirituales. A veces uno ora con una naturalidad y esos pasos fluyen. Entonces uno pasa rápidamente de esto, aquello, de la contemplación a la meditación. Uno es capaz inmediatamente de dar gracias y uno es en un regocijo. Otras veces no se siente nada. No se siente nada. La sequedad absoluta. Uno como que no oí las palabras, como que no sabe qué sigue. No importa. Perseverancia. Perseverancia. El Señor le da el esfuerzo, su mérito. Y ahí cuando oraste, aún sin ser capaz de hacerlo, aún en medio de la distracción, no voluntaria, sino de las que vienen, aún en medio de la sequedad, Dios bendice. Porque está diciendo ahí, esa persona me ama. Esa persona me ama. Y me ama tanto que es capaz de orar incluso allí cuando no siente. También sucede que a veces uno se puede apegar a los consuelos. Entonces yo solamente quiero orar con la guitarra para llorar. Yo solamente quiero orar en ese grupo de oración donde me estremecen. Yo solamente quiero orar en esa hora santa donde el Padre habla tan lindo. Entonces cuidado. Que entonces cuando ya no hay guitarra, cuando no está el Padre que habla tan lindo, cuando ya no está ese grupo de oración tan bello, no voy a orar. Cuidado con el apego excesivo a los consuelos. Finalmente también hay otra tentación que es el desánimo. San Ignacio de Loyola dice, todo desánimo proviene del mal espíritu. Una de las reglas de discernimiento de San Ignacio de Loyola. Ahí hay que hacer una oración de liberación. En el nombre de Jesús te vas de acá. Espíritu inmundo no me vas a desanimar. Porque yo estoy con el Señor. Entonces se ora, se exhorta ese desánimo para que se vaya. Porque estamos con el Señor. Estamos con el Señor. Quien como Dios, nadie como Dios. Entonces, como práctica, vamos a tener un momentito. Un momentito de oración. Haciendo esos pasos que les acabo de decir. Pero también le vamos a poner una práctica bien linda. Y es, hay un video que se llama El poder del Rosario en tu familia. Te vamos a dejar el link del video en la descripción. Para que ustedes vean esta charla. Porque los queremos enamorar del Santo Rosario. Que oración tan poderosa. Que oración tan potente el Santo Rosario. Que necesidad tenemos del Rosario. Todos los días. No lo estás haciendo todos los días. No sabes de que te estás perdiendo. No sabes que gracias están dejando de llegar a tu casa. Es el momento de empezar a hacerlo. Entonces, vas a cerrar tus ojos en este momento. Y lo primero que tenemos que hacer es Dar gracias al Señor. Señor, te damos gracias por tantas bendiciones. Gracias por todo lo que nos has dado. Gracias por aquello que no nos has dado también. Porque te ha parecido conveniente no dárnoslo. Y estamos seguros que es lo mejor para nosotros. Ahora, Señor, te queremos pedir perdón. Por todos los errores. Por todas las faltas. Por todas aquellas cosas En que te hemos fallado tan gravemente, Señor. Porque a pesar de tantas veces Que tú has sido bueno con nosotros, Señor. Nosotros Lo único que hemos hecho es Fallarte una y otra vez Pero hoy te queremos decir que te amamos Te queremos decir que te adoramos De todo corazón Que hasta la locura te amamos, Señor Me puede faltar todo en la vida Me puede faltar hasta la vida Pero nunca quiero que me falte El deseo de amarte Hasta el final Hasta la locura te amo, Señor Ya no quedan dudas Ya no quedan dudas en mi corazón De que te amo De que te amo Señor Alabamos a Dios Alabamos a Dios Le decimos que lo amamos Desde lo profundo de nuestro ser También vamos a pedir por las demás personas Piensa en esas personas Que te han pedido oración O en esas personas Que ni siquiera se atreven a pedir En esas personas Que están tan mal Piensa en ellos En los que amas Y en los que no amas Y en los que conoces Y no conoces Que tu corazón se ensanche Que sea un corazón lleno de caridad De amor por los demás Ahora pidamos También por nuestras necesidades espirituales Pidamos por la perseverancia, por ejemplo Por el don de la oración Pidamos al Señor Que nos conceda la gracia De orar De amar la oración De amar la intimidad De amar la entrega a Dios De amar el rosario Wilson, es que me cuesta dificultad Orar el rosario Este es el momento para pedir Dame la gracia Señor De amar el rosario Pero también pedimos Por nuestras necesidades materiales Tantas cosas Que estamos necesitando Física, materialmente En medio de dificultades De la vida sin precedentes Te lo pedimos Señor Si es tu voluntad Quiero amarte hasta el extremo Sin reservas darme por entero Como los que se han enamorado Yo te canto mi amado Hasta el final Hasta la locura Te amo Señor Ya no quedan dudas en mi corazón De que te amo De que te amo Señor Señor De que Dios De que Dios hable a tu corazón A través de los acontecimientos A través de las emociones A través De su palabra A ti te entregamos Todo esto Madre Santísima Suplicándote Que el fruto De esta oración Llega hasta la eternidad Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Entonces recordemos Las dos prácticas En primer lugar Vamos a utilizar Este método de oración Que le vamos a dejar En el link De la descripción Para que ustedes También lo puedan ver Y guiarse por él Y vamos a ver El video Que les dejamos también El poder del rosario En tu familia Es una charla Sobre el santo rosario De como va a ayudar A tu familia Cuanta necesidad Tiene la familia En ese momento De la oración Pues el rosario Es la solución Que la gracia de Dios Sea con ustedes Nos vemos en la próxima lección Dios les bendiga Oraciones que se rezarán Desde el día 13 Al 19 Inclusive Letanía Del Espíritu Santo Señor Ten piedad Señor Ten piedad Cristo Ten piedad Cristo Ten piedad Señor Ten piedad Señor Ten piedad Cristo Óyenos Cristo Óyenos Cristo Escúchanos Cristo Escúchanos Dios Padre Celestial Ten misericordia De nosotros Dios Hijo Redentor Del mundo Ten misericordia De nosotros Dios Espíritu Santo Ten misericordia De nosotros Trinidad Santa Un solo Dios Ten misericordia De nosotros Espíritu Que procede Del Padre Y del Hijo Ilumínanos Ilumínanos Y santificanos Espíritu Del Señor Que al comienzo De la creación Planeando Sobre las aguas Las fecundaste Ilumínanos Y santificanos Espíritu Por inspiración Del cual Han hablado Los profetas Ilumínanos Y santificanos Espíritu Cuya unción Nos enseña Todas las cosas Ilumínanos Y santificanos Espíritu Que das Testimonio De Cristo Ilumínanos Y santificanos Espíritu De verdad Que nos instruyes Sobre todas Las cosas Ilumínanos Y santificanos Espíritu Que sobreviene A María Ilumínanos Y santificanos Espíritu Del Señor Que llena Todo el orbe Ilumínanos Y santificanos Espíritu De Dios Que habita En nosotros Ilumínanos Y santificanos Espíritu De sabiduría Y de entendimiento Ilumínanos Y santificanos Espíritu De consejo Y de fortaleza Ilumínanos Y santificanos Espíritu De ciencia Y de piedad Ilumínanos Y santificanos Espíritu De temor Del Señor Ilumínanos Y santificanos Espíritu De gracia Y de misericordia Ilumínanos Y santificanos Espíritu De fuerza De dirección Y de sobriedad Ilumínanos Y santificanos Espíritu De fe De esperanza De amor Y de paz Ilumínanos Y santificanos Espíritu De humildad Y de castidad Ilumínanos Y santificanos Espíritu De benignidad Y de mansedumbre Ilumínanos Y santificanos Espíritu De multiforme Gracia Ilumínanos Y santificanos Espíritu Que escrutas Los secretos De Dios Ilumínanos Y santificanos Espíritu Que ruegas Por nosotros Con gemidos Inenarrables Ilumínanos Y santificanos Espíritu Que desciende Sobre Cristo En forma De paloma Ilumínanos Y santificanos Espíritu En el cual Renacemos Ilumínanos Y santificanos Espíritu Por el cual Se difunde La caridad En nuestros Corazones Ilumínanos Y santificanos Espíritu De adopción De los hijos De Dios Ilumínanos Y santificanos Espíritu Que en lenguas De fuego Sobre los apóstoles Apareciste Ilumínanos Y santificanos Espíritu Con el cual Fueron los apóstoles Enchidos Ilumínanos Y santificanos Espíritu Que distribuyes Tus dones A cada uno Como quieres Ilumínanos Y santificanos Sednos propicio Perdónanos Señor Sednos propicio Escúchanos Señor De todo mal Líbranos Señor De todo pecado Líbranos Señor De tentaciones E insidias Del demonio Líbranos Señor De la presunción Y la desesperación Líbranos Señor De la resistencia A la verdad Conocida Líbranos Señor De la obstinación Y de la impenitencia Líbranos Señor De la impureza De la mente Y del cuerpo Líbranos Señor Del espíritu Del espíritu De fornicación Líbranos Señor De todo espíritu Del mal Líbranos Señor Por tu eterna Procesión Del Padre Y del Hijo Por tu descenso Sobre Cristo En el Jordán Por tu advenimiento Sobre los discípulos Te rogamos Óyenos En el día del juicio Nosotros pecadores Te rogamos Óyenos Para que así como vivimos Del espíritu Obremos también por él Te rogamos Óyenos Para que recordando Que somos templo Del espíritu santo No lo profanemos Te rogamos Óyenos Para que viviendo Según el espíritu No cumplamos Los deseos De la carne Te rogamos Óyenos A fin de que por el espíritu Mortifiquemos Las sobras de la carne Te rogamos Óyenos Para que no constristemos A ti Espíritu santo de Dios Te rogamos Óyenos Espíritu santo de Dios Para que seamos Solícitos En guardar La unidad del espíritu En el vínculo De la paz Te rogamos Óyenos Para que no creamos A todo espíritu Te rogamos Óyenos Para que provemos A los espíritus Que sí son de Dios Te rogamos Óyenos Para que te dignes Renovar En nosotros El espíritu De rectitud Te rogamos Óyenos Para que nos confirmes Por tu espíritu La virtud del espíritu santo Que purifique Clemente Nuestros corazones Y nos preserve Y nos preserve De todo mal Te lo pedimos Por el mismo Jesucristo Nuestro Señor Amén Letanía de Nuestra Señora Señor Señor Ten piedad Señor Ten piedad Cristo Ten piedad Cristo Ten piedad Señor Ten piedad Señor Ten piedad Cristo Óyenos Cristo Óyenos Cristo Escúchanos Cristo Escúchanos Dios Padre Celestial Ten misericordia De nosotros Dios Hijo Hijo Redentor Del mundo Ten misericordia De nosotros Dios Espíritu Santo Ten misericordia De nosotros Trinidad Santa Un solo Dios Ten misericordia De nosotros Santa María Ruega Por nosotros Santa Madre De Dios Ruega Por nosotros Santa Virgen De las Vírgenes Ruega Por nosotros Madre De Cristo Ruega Por nosotros Madre De la Iglesia Ruega Por nosotros Madre De la Divina Gracia Ruega Por nosotros Madre Purísima Ruega Por nosotros Madre Castísima Ruega Por nosotros Madre Inviolada Ruega Por nosotros Madre Virgen Ruega Por nosotros Madre Inmaculada Ruega por nosotros. Madre amable, ruega por nosotros. Madre admirable, ruega por nosotros. Madre del buen consejo, ruega por nosotros. Madre del creador, ruega por nosotros. Madre del salvador, ruega por nosotros. Virgen prudentísima, ruega por nosotros. Virgen digna de veneración, ruega por nosotros. Virgen digna de alabanza, ruega por nosotros. Virgen poderosa, ruega por nosotros. Virgen clemente, ruega por nosotros. Virgen fiel, ruega por nosotros. Esclava del Señor, ruega por nosotros. Espejo de justicia, ruega por nosotros. Trono de sabiduría, ruega por nosotros. Causa de nuestra alegría, ruega por nosotros. Vaso espiritual, ruega por nosotros. Vaso honorable, ruega por nosotros. Vaso insigne de devoción, ruega por nosotros. Rosa mística, ruega por nosotros. Torre de David, ruega por nosotros. Torre de marfil, ruega por nosotros. Casa de oro, ruega por nosotros. Arca de la alianza, ruega por nosotros. Puerta del cielo, ruega por nosotros. Estrella de la mañana, ruega por nosotros. Salud de los enfermos, ruega por nosotros. Refugio de los pecadores, ruega por nosotros. Consoladora de los afligidos, ruega por nosotros. Auxilio de los cristianos, ruega por nosotros. Reina de los ángeles, ruega por nosotros. Reina de los patriarcas, ruega por nosotros. Reina de los profetas, ruega por nosotros. Reina de los apóstoles, ruega por nosotros. Reina de los mártires, ruega por nosotros. Reina de los confesores, ruega por nosotros. Reina de las vírgenes ruega por nosotros reina de todos los santos ruega por nosotros reina concebida sin mancha original ruega por nosotros reina asunta a los cielos ruega por nosotros reina del santísimo rosario ruega por nosotros reina de la familia ruega por nosotros reina de la paz ruega por nosotros reina de los esclavos del amor ruega por nosotros cordero de dios que quitas el pecado del mundo perdónanos señor cordero de dios que quitas el pecado del mundo escúchanos señor cordero de dios que quitas el pecado del mundo ten misericordia de nosotros ruega por nosotros santa madre de dios para que nos hagamos dignos de las promesas de nuestro señor jesucristo te pedimos señor que nosotros tus siervos gocemos siempre de salud de alma y cuerpo y por la intercesión gloriosa de santa maría la virgen líbranos de las tristezas de este mundo y concédenos las alegrías del cielo por jesucristo nuestro señor amén ave maris estela salve estrella del mar madre que diste a la luz a dios quedando perpetuamente virgen feliz puerta del cielo pues recibiste aquel ave de labios de gabriel ciméntanos en la paz trocando el nombre de eva suelta las prisiones de los reos da lumbre a los ciegos ahuyenta nuestros males recábanos todos los bienes muestra que eres madre reciba por tu mediación nuestras plegarias el que nacido por nosotros se dignó ser tuyo virgen singular sobre todos suave haz que libres de culpas seamos suaves y castos danos una vida pura prepara una senda segura para que viendo a jesús eternamente nos gocemos gloria sea a dios padre honor a cristo altísimo y al espíritu santo a los tres un solo honor amén